Recordemos que está habilitado para todas las personas que tienen enfermedad de base. Recuerden que deben venir con su cédula de identidad y también con su certificado médico en donde en él está especificado cuál, o especificada en este caso, cuál es la enfermedad de base que tiene la persona. Es grato contar esto. Mira lo que es la fila de vehículos. Y sobre Bompolesky sigue esta fila de vehículos. También vemos la fila de personas que están aguardando para... Tenemos dos modalidades acá, la peatonal y la autovac. Así es que es maravilloso contar de que la gente se está enganchando, la gente sabe que tiene hasta el día de mañana para vacunarse con estas dosis anti-COVID, esta dosis de esperanza que deseamos, y entonces empieza a venir y acercarse a los vacunatorios. Ojalá la vacuna llegue pronto, llegue para toda la población, porque eso es muy importante. Buenos días. ¿Desde qué hora están aguardando, señora? Desde las 3 de la mañana. ¿3 de la mañana? ¿Por fin se van a vacunar? Nosotros ya no vacunamos ya. ¿Ah, para quién nos espera? Para mi cuñada, él es la que se va a vacunar. Ya se va a vacunar. ¿Más joven o tiene enfermedad de base también? También. ¿Por fin, señora? Sí, por fin. ¿Es una tranquilidad para la familia acceder a esta inmunización? Exactamente, para eso. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Entonces, la gente está aguardando desde las 3 de la madrugada. Buenos días, señora. ¿Desde qué hora está haciendo fila? Desde las 5. 5 de la mañana. Pero hay poca gente dentro de todo esto. Una vez que se habilite, va a ser rápido. Ojalá, ojalá. Por fin se está llegando a vacunar ya gran parte de la población con enfermedades de base en este caso. Y sí, con enfermedades de base. Eso es lo importante. ¿Cómo pasa una persona con enfermedades de base? Todo este proceso de pandemia, además de un año y medio, porque es complicado. Y con miedo. Mucho miedo, ¿verdad? Porque, uno que es mucha plata. Segundo, que no sabe si te agarra a vos sola o te agarra a toda tu familia. A mi hermana, por ejemplo, le agarró a toda su familia. Se gastó un dineral, ¿verdad? Y no, no, no. Es que te responde el Estado. No te responde el Estado. Claro, y es ahí donde tenés ese temor porque sabés que llegas a los hospitales y no vas a tener una respuesta inmediata. Es más, te quedás con secuelas y las secuelas tenés que pagar vos. Las secuelas son caras. Tenés que hacerte fisioterapia. Una tras otra, una tras otra. Pero el problema es que casi no se mejora. ¿Tenés hijos, señora? Sí, tengo. Y mi hijo es el que... ¿Jóvenes? Joven. Y acceder a la vacunación para los jóvenes es primordial también y que el gobierno ya tiene que empezar a mirar hacia ellos. Y eso están los jóvenes, están ansiosos, ansiosos que quieren ponerse ya la vacuna. Mi hijo, por ejemplo, se va a poner ahora. Yo ya me puse, yo me fui a las 2 de la mañana cuando tocó el 12 de junio. Y ahora le toca a tu hijo. Ahora le voy a poner a mi hijo, por más que ellos muchas veces no entienden de vacuna, ¿verdad? Pero se tienen que poner. Pero las de más juventud yo veo que están ansiosos de ponerse. Yo no sé por qué, ya no se ponen todos ya, ¿verdad? Esperar una fecha, esperar una edad, ¿no? Como los Estados Unidos. No hay las dosis suficientes tampoco. Recordemos que hay muchos jóvenes en el país. No se va a poder llegar a la cantidad de vacunas que tenemos. Es por eso. Se va habilitando a medida que hay vacunas. Se va habilitando. Gracias, señora. Fuerza. Entonces, así, Diego. Desde muy temprano la gente ya estaba llegando hasta este lugar. a algunos acompañados del mate, por ejemplo, para esta jornada que por la mañana se está mostrando bastante fresca. Pero sabemos que con el transcurrir de las horas va a ser una temperatura ya bastante agradable. Y seguimos mirando lo que es la fila de vehículos impresionante. Sí, Leti. Lo que nos logramos es que se baje un poco el horario de apertura de portones. La gente está demostrando que este es el horario en el que pueden venir a vacunarse. Lo demostraron desde el principio, desde franjas de gente todavía mucho mayor, 60, 70 años, que todavía están en el ámbito laboral. Y es increíble que no se lean todas estas señales que está tirando la ciudadanía. Este es el horario que la gente tiene tiempo de vacunarse. No hay tampoco una bajada de línea específica desde el Ministerio del Trabajo o alguna otra institución que diga, miren, ustedes tienen totalmente libre el día de la vacunación. No existe, no existe esa bajada. Lo que pasa, Leticia, es que ni si la gente sabe de que tiene el día libre para vacunarse, muchas veces uno no quiere tomar esas jornadas. ¿Por qué? Porque recordemos que en estos más de un año de pandemia ya prácticamente uno fue utilizando todos los días libres que podía. Recordemos que varias empresas se cerraron, varias personas tuvieron que recurrir por reposo médico para que no le descuenten. Usaron ya hasta el último día de vacaciones y más, ¿verdad? Ya sufrieron varios descuentos. Y te da vergüencita decir al jefe, me voy a ir para vacunarme, ¿verdad? Y es lamentable que el gobierno no entienda esto y no habilite vacunatorios 24 horas. Porque para el autobac, por ejemplo, no habría inconveniente de habilitar un autobac hasta por lo menos las 2 de la mañana. Ayer en la Secretaría Nacional de Deporte fue deprimente ver cómo la gente estaba formando fila desde 4, 5, 6 de la tarde. Y a medida que corría la hora de la noche, había más y más gente. Y que vengan y te digan, por tu cara te cierran el local y te dicen, no, señores, hasta las 10 trabajamos. Es una vergüenza.